Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Yo soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección Economía de RGP, y hoy conversaremos con Jesús Muñoz, director de Comunicaciones de la ONP, para que nos explique los cambios que se han establecido esta semana en el reglamento del Sistema Público de Pensiones. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Guadalupe, buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa. Efectivamente, hace unos días entró en vigencia el reglamento unificado del Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Público de Pensiones, que básicamente trae dos novedades. La primera, ordena todos los parches legales que se han generado desde 1974, imagínate, en que se promulgó la primera versión del reglamento. Los ordena, los actualiza y, bueno, incorpora algunos precedentes vinculantes, ¿no? Y hay otro paquete de medidas que sí son toda una novedad y, bueno, encantado de atender tus consultas. Bueno, sí, como comentaba, esta semana se ha publicado un reglamento con algunas flexibilizaciones que vamos a ver por partes. Uno de los cambios más resaltantes está relacionado al límite de edad para recibir una pensión. Esta vez sería desde 17 años de aportes, pero solo si se accede a un préstamo previsional. ¿Qué significa esto de préstamo previsional? ¿De qué trata? Bueno, efectivamente, los requisitos que están en la ley, no a nivel reglamento, repito, a nivel ley del Sistema Público de Pensiones, es que una persona, para poder acceder a la pensión, tiene que cumplir 20 años de aporte y 65 años de edad. Ese requisito como tal sigue vigente. Entonces, muchas personas decían, oiga, ¿pero qué pasa si yo me quedé con 19 años o 18 años y medio de aportes? Entonces, para ellos, que no pierdan este esfuerzo de toda una vida laboral, se está proponiendo que aquellas personas que cumplieron los 65 años de edad y que tengan un mínimo de 17 años, se acojan o tengan la posibilidad de solicitar un préstamo previsional. ¿Y qué significa esto? Que la ONP es un préstamo nominal en el cual la ONP va a completar en su estado de cuenta el equivalente a esos 3 años, a esos 36 meses, para poder así activarle la pensión. Y una vez que esta persona empiece a cobrar de forma mensual su pensión, se le va a descontar hasta un máximo del 30% de su pensión, de manera que pueda completar este préstamo. ¿Para este descuento de tener una cantidad mínima de aportes? A ver, el... Como te decía, la regla es que tenga 20 años de aporte. Entonces, una persona que tenga 17 años, 18 años de aportes, se acoge a la figura del préstamo y sobre, digamos, los huecos o los periodos que faltan completar para que llegue a los 20, es que el préstamo aplica. Luego, para calcular el monto de la pensión, se van a considerar las 60 últimas aportaciones efectivas que haya hecho la persona. Sobre estas últimas 60 aportaciones efectivas que haya hecho la persona, se saca un promedio y a ese promedio se le aplica la tasa de reemplazo, ¿no? Que es entre el 30 y 40% del promedio que ha arrojado. Y sobre ese resultado se aplica o la pensión mínima, que es de 500 soles, o la pensión máxima que está sobre los 975 soles. ¿Actualmente de cuánto es una pensión promedio? ¿Hay un aproximado? No, es que en el Sistema Nacional de Pensiones no hay, digamos, no hay una pensión promedio. Son más de 600 mil pensionistas que cobran actualmente. Entonces, tenemos la mayoría de los pensionistas, digamos, titulares de pensión, están en la pensión mínima que es 500 soles y una menor proporción de estos están cobrando la pensión máxima, ¿no? Que te decía que está sobre los 870 soles. Pero, por ejemplo, también tenemos a las viudas que son beneficiarias, ¿no? Que una viuda cobra, digamos, 350 soles en el caso de que el titular fallecido tuviera la pensión mínima. Y así, digamos, cada caso va acogiéndose a un monto diferenciado de pensión, ¿no? No funciona un poco como el sistema privado donde se dice, ok, vamos a sacar la pensión promedio de todos los afiliados. ¿Y se podría reducir este mínimo de aportes a 10 años, tal y como se había propuesto con las reformas que se plantearon en la gestión de Martín Vizcarra? Ciertamente. No olvidemos que el reclamo de fondo sigue latente y sigue presente. ¿Qué pasa cuando una persona cumple los 65 años y su esfuerzo durante su etapa de día laboral no alcanzó para completar los 20 años de aportes? La ley establece que no accede a pensión y esa ley está vigente. Entonces, el Ejecutivo mandó al Congreso una propuesta para variar esto y que el tope ya no sea 20, sino baje a 10. Que a partir de 10 se pueda tener acceso a pensiones proporcionales. 10 años, 15 años, 16 años. Esto todavía está en el Congreso. Las comisiones de Economía y de Presupuesto tienen que manifestarse sobre estos requisitos, ¿no? Porque ciertamente beneficiarían a muchas personas que llegan a los 65 años y no logran los 20 años de aportes. Bien. Otro cambio es la facilidad para reconocer aportes de quienes no han podido registrarlos cuando estaban trabajando o que la empresa en la que elaboraban no los registró, se perdieron. ¿Qué trámite deberán seguir esas personas? Sí, esta es una flexibilización que están esperando muchos, muchos, muchos afiliados al Sistema Nacional. Porque en su etapa laboral joven, sobre todo, digamos, trabajaban para empresas que hoy en día ya no existen, hoy en día ya no operan y no han dejado rastro de sus libros contables o de sus libros de planilla. Para estas personas, ahora la alternativa es, con una declaración jurada, dejar constancia del vínculo laboral que tuvieron con la empresa para la cual trabajaron y adjuntar alguna boleta o algún rezago documental que ellos tengan en su poder. No la totalidad de las boletas, no el íntero de los documentos, pero por lo menos algún rastro de que esta empresa los contrató. Entonces, con esa declaración jurada y con estos complementos documentales, la ONP va a hacer una verificación y va a poder rescatar hasta un periodo de seis años de aquellas empresas que ya no existen o no hayan dejado documentación que nos permita corroborar los aportes de estas personas. ¿Y en caso no tengan una documentación a la mano, habría de alguna manera simplemente con la declaración jurada? Igual la declaración jurada va a activar un proceso de verificación por nuestra parte. Esa ya será una labor de ONP, remitirse a registros públicos, corroborar que esa empresa existió verdaderamente, agotar los esfuerzos de búsqueda en nuestro archivo central de planillas. Pero bueno, ciertamente la declaración jurada tiene que ir acompañada de algún complemento documental, ¿no? Por sí sola, a sola firma, no es que te permita rescatar seis años de acuerdo. Bien, ¿y más o menos cuánto demoraría todo el proceso de trámite? No, la aplicación de la declaración jurada es de surte efecto inmediato. Mañana mismo podemos estar recibiendo solicitudes de pensión que contengan la declaración jurada. Y el plazo legal que tenemos para pronunciarnos sobre una solicitud de pensión es de tres meses y lo venimos cumpliendo de forma rigurosa. Bien, en cuanto al tiempo que se van a hacer efectivos esos cambios, ¿eso también aplica para las personas que van a querer acceder al préstamo previsional? A ver, los cambios referidos a flexibilización administrativa, como la declaratoria de los seis años de aporte, como la pensión para los viudos o la pensión para los discapacitados, son de aplicación inmediata. Desde hoy estamos en condiciones de recibir las solicitudes. El préstamo previsional ya es una realidad, pero nos va a tomar hasta un plazo de operativo de hasta seis meses para poder implementarlo, para poder establecer con SUNAT y con las entidades financieras las coordinaciones que nos permitan hacerlo efectivo. Entonces, ahí sí hay que tener un poco de paciencia. En esos casos sí se va a requerir un reglamento operativo que aprueba a la ONP. Por el momento, ¿qué otros cambios tiene pensado la ONP para ayudar a sus pensionistas? Bueno, otra de las innovaciones para los afiliados son la facilidad de inscripción y la facilidad de aporte para las personas que son independientes, ¿no? Actualmente el sistema maltrataba a estas personas. Era muy, muy duro y poco eficiente. Una persona, si dejaba de aportar, por qué motivos un trabajador independiente perdía su condición de afiliado. Y si al sexto mes, al séptimo mes, tenía un ingreso y realizaba un aporte efectivo, este aporte era considerado no válido. Entonces, todo eso se ha simplificado y ahora la afiliación como trabajador independiente va a ser de manera automática. Ya no vamos a depender de canales presenciales y lo va a poder hacer incluso a través de redes sociales. Eso también está en proceso de implementación. Y también el tema de pago. Antes solo se podía hacer a través de una entidad financiera y ahora estamos ampliando esto a todas las entidades financieras. Estamos abriendo posibilidades para débito automático en una cuenta bancaria o en una tarjeta de débito o en una tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, facilidades en la inscripción y facilidades en el pago, ¿no? Que era antes algo que el sistema no permitía y hacía la vida imposible a nuestros afiliados independientes, ¿no? Y bueno, otra de las novedades es la pensión para los viudos. Esta también es de aplicación inmediata, ¿no? Hasta la entrada en vigencia del reglamento, un viudo que solicitaba, o sea, una persona que solicitaba la pensión de viudés, un caballero, un hombre, tenía que demostrar que dependía económicamente de su pareja. Esto ya no es requisito, ahora hay una igualdad de trato en el acceso a esta prestación, ¿no? De derecho derivado. Tanto mujeres como hombres, al fallecimiento de su pareja, van a poder solicitar la pensión de viudés. Bien, un tema que queda pendiente aún es el proyecto de ley que permitiría los afiliados retirar hasta 4.300 soles de los aportes que han hecho a la ONP. ¿Se ha evaluado cómo se va a proceder si el Congreso finalmente lo prueba por insistencia, porque ya podemos pasar en la última fase? Ya varios especialistas han explicado que no existe un fondo, porque lo que llega se le da a los pensionistas actuales. Pero, ¿de dónde podría sacarse ese presupuesto? ¿Se ha evaluado? Bueno, no, eso, la respuesta se tiene clara. La ONP, al no tener fondos, ¿no? Al no manejar un fondo, en caso, alguna ley, no solo la insistencia en particular, ¿no? A cualquier ley que disponga un pago extraordinario, cualquier ley que demande o dipte que se pague una bonificación, sea por única vez, todos esos recursos tienen que ser proveídos por el Tesoro Público, ¿no? Por eso la discusión a este respecto se centra en ese hecho. Si cualquier pago adicional, cualquier pago extra que no haya contemplado la ONP, además de las pensiones, siempre tiene que tener el visto bueno del Tesoro Público, porque ellos son, finalmente, los que ponen la plata. Bien, esperaremos a ver cómo se van estas cosas. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Jornos Económicos, pero si desean más información pueden ingresar a www.rpp.e. Gracias.